Este año... ¿Qué vas a hacer con todo eso? Asegurarme de que volveré a verte. Un hombre... Deja a los libres. Son mi pueblo. ¿Es una amenaza? ¡Sí! Desafiará a un imperio. Quiero que Moisés y su familia mueran. Y cambiará el mundo. ¡Me habéis honrado con vuestra confianza! ¡Seguidme y seréis libres! Exodus, dioses y reyes. Solo en cinés.